Música Bienvenidos al tema número uno, Balance Scorecard. El modelo Balance Scorecard es un cuadro de mando integral que permite evaluar el funcionamiento global de las empresas. Esta metodología de gestión estratégica fue creada por Robert Kaplan y David Norton con el objetivo de evaluar el desempeño de todas las iniciativas y proyectos necesarios para lograr el cumplimiento satisfactorio de metas que generen valor dentro de la organización. El Balance Scorecard se basa en el equilibrio y alineación entre los elementos de la estrategia global y los elementos operativos de la misma. Cuando hablamos de los elementos globales, nos referimos a la misión como propósito o razón de ser de la organización. La visión, proyección hacia dónde desea ir la organización. Los valores centrales, en qué cree la organización. Y los objetivos propuestos, por esta misma. Ahora, cuando hablamos de los elementos operativos, nos referimos a indicadores de resultados y proyectos que ayudan a alcanzar los objetivos organizacionales. La metodología Balance Scorecard se ejecuta teniendo en cuenta cuatro perspectivas dentro de cada una de ellas, que se puede adicionar a los objetivos estratégicos asociados. A continuación, definiremos las cuatro perspectivas del Balance Scorecard. Perspectiva financiera, la cual evalúa el rendimiento de las inversiones de la empresa a través de diferentes indicadores. Los ingresos y las ganancias son objetivos obvios que la mayoría de las organizaciones enumeran en esta perspectiva. Sin embargo, existen otros objetivos financieros que también se pueden incluir en la presente perspectiva, como por ejemplo, generar ahorros en costos y eficiencia, mejorar el margen de rentabilidad o aumentar las fuentes de ingresos. Para la administración educativa, un objetivo financiero es el cumplimiento de metas de estudiantes matriculados o ampliar la oferta educativa a través de otros cursos paralelos a su formación, para así generar ingresos adicionales. Perspectiva de los clientes, la cual analiza el éxito de la compañía, tomando como base el nivel o los niveles de satisfacción de los clientes, según su experiencia de compra. También estudia los niveles de fidelización con la marca y el porcentaje de participación de la organización respecto al mercado y competidores. En la administración educativa, medir el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a la calidad de los programas de formación es un indicador clave para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Y asimismo, conocer y evaluar el reconocimiento de la institución en el mercado es otro factor relevante para generar valor. Perspectiva de los procesos internos, la cual mide la calidad del producto y servicio final, dimensiona el tiempo de respuesta del equipo de trabajo frente a los desafíos y verifica el costo de producción y capacidades de introducción de nuevos productos o servicios al mercado. En la administración educativa, mejorar los procesos como tiempo de respuesta a los estudiantes es un indicador de la perspectiva de los procesos internos, pero también lo son la optimización de calidad y o la optimización de uso de la capacidad instalada. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la cual estudia los niveles de satisfacción de clientes internos, la gestión del capital humano y la disponibilidad de sistemas de información. En esta perspectiva, se evalúa el desarrollo del capital humano en términos de habilidades, talento y conocimiento, el capital de la información y la capacidad organizacional de la empresa. En un entorno educativo, esta perspectiva evalúa el desarrollo profesoral y la investigación e innovación, entre otros. En un entorno educativo, esta perspectiva evalúa el desarrollo de la empresa.